¡Eh! Lo primero, la cámara Arriba gente, arriba, arriba Eso es, eso es Ahí, ya estamos, bueno a ver Teníamos pendiente misión secundaria Hacemos Lumus aquí y te dice Vete a ese lugar Y si hacemos el truquito de darle a la V Es que esto va fluidísimo ¡Ojo! Que ha saltado, bueno aquí en la pared Estaba la polilla esta Así que lo llevamos del tirón Y fuera, con lo cual estas hacen así Lumus y a correr A tope de ello Venga, dámelo pa' mi Lenora, donde estas, aquí arriba Venga, vamos a hablar con ella Y seguimos del tirón con las misiones principales Vamos a ir a darle durillo Hay que seguir avanzando gente Lenora, lo resuelto Vamos a tope Claro Con Lumus He seguido las pistas Encontré la ubicación representada en el cuadro Y lancé Lumus para guiar a una polilla De vuelta al cuadro Ya está, ya se las contamos Vámonos Qué lógico, supongo Qué lástima Estaba a punto de resolverlo Ya, pues no a ver tu ayuda Se quedan muy bien los acertijos Nati también es muy buena con ellos Y Amit Aunque a veces se pasa explicándolos Venga, vamos Me alegra que alguien lo haya descubierto Let's go La polilla La polilla, la polilla Bueno, vamos a ver Vamos a continuar con las misiones principales Tenemos Recompensa ¿No me va a dar la recompensa? Bueno, ahora me la dará Eh... El reposo de Jackdown Reúnete con Richard Jardor El boss Que prohibido Uh, 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 uh Venga ¿Ya me has dado la recompensa? Eh, mi recompensa Ya está, ¿no? Ok Misiones 5 de 6 Tengo que hacer una más Pero bueno De momento Vamos a lo que vamos Mapita Aquí el boss Qué prohibidísimo Vamos a ver Ha habido un parchecito Y lo noto como menos fluido Aquí el asunto en cuestión Eh... Vamos al mundo Vamos al mundo ¡Al mundo! Lo... ¿Esto qué es? La prueba de Merlin Uh, qué bonito Está hecha, ¿no? ¿No? ¿Hacemos una prueba de Merlin? Bueno, ya... Ya la haremos, va Poco a poco Vamos por aquí Mystery of Magic Forbringer Fortress Vale, eh... Ya está Vamos Si es que del tirón Si es que no hay que hablar mucho más ¡Rebelio! Hacemos un rebelio aquí Para pillar cositas Venga Un par de sombreros de honguito ¡Eh! He visto por allí Voy a tope con lo de toser No es por nada Pero hongos de estos hay El que me ponía El gran qué Ojo Sombreros de hongos saltarín Escucha Escúchame Compréndelo Te voy a dar Lo tuyo Vale Espérate que recuerde las teclas Ah, vale, vale, vale Espera la esquiva ¡Eh! Es que no tengo ¡Eh! Es pelear Toma Eso te ha molido, eh Toma De hecho, mira ¡Rajaco que te crío! ¡Hala! Ya tenemos comidita Lengua de Dugbog Escúchame ¿Esto qué es? Ah, babosas Las famosas babosas ¡Eh! ¿Qué brilla aquí? Algo ha brillado Lumos Un poquito de lumos Un rebelión Algo había vibrado ahí, eh Ya cazaremos Pececitos Vale, vamos a seguir Que no liamos, gente ¡Uf! Como trepa, eh Madre mía, ya Por cierto Llevo un outfit Espectacular, eh Soy como un pitufo Mágico No me culpéis Soy así Eh... Por aquí Esto también lo trincamos Somos muy de coger cosas Que hayan por ahí En el suelo tiradas Sin que nadie las cuide Es que es así ¿Ya? ¡Rebelio! ¡Uh! Escucho... Escucho cositas, eh ¡Eh! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Nervioso me pone a escuchar El levioso! ¡Eh! ¡Rebelio! Tengo un agachar menos, ¿no? ¡Uf! Eso... Escucha Campamento furtivo ¡Mmm! ¿Le damos un poquito De emoción al asunto? ¡Toma, pedrujazo! ¡Ojo! ¿Se ha convertido en lobo? ¿O qué era eso? Un segundito, un segundito Vamos a poner una cosita, ¿vale? Vamos a poner... Claro, este es el tal Y este es el tal Porque aquí un humus no... No viene muy a cuento, ¿no? Pero si yo te hago un... ¡Levioso! No te ha dado ¿Te ha dado? ¿No te ha dado? ¡Venga! Cálmate, cálmate, cálmate Mira Salto por aquí ¡Incendio! Protego Un golpe sublime ¡Acción! ¿Sí? Toma un golpe sublime ¡Suscríbete! ¡Anda! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Incendio! ¡Acción! ¡Uf! ¡Has fallado! ¡Vamos! ¡Vamos! Protego ¡No es mío! ¡Pan comida! A ver ¡Predecible! ¡Toma! ¡Toma predecible! ¡Siento vergüenza! ¡Acción! ¡Espelearnos! ¡Venga! Otro fuera ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene el perro! Un perrito caliente No llega esto Vale Ahora sí ¡Acción! Ahí estamos ¡Espelearnos! ¡Poma! ¡Espelearnos! ¡Siento la cara! ¡Eh! ¡Escuchad! Vale ¡Toma! ¡Y Spirits King! ¡Woohoo! Quitamos un poco del Fing Sting Pero bueno Escucha A tope Vamos a tope En un momento, ¿eh? Vengo aquí Un campamentito a saco Nada, tranquilos Así soy yo Te vas a un bosque oscuro Y limpias un campamento De seres malvados No me culpéis Soy así De verdad Tranquilos A ver Dame cosas Congelación de magia antigua A tres A tope Para algo servirá Pues ya estaría Bueno, entonces íbamos Lo que decíamos Que íbamos Eso es Rompe algo Que no se sabe qué es Espelear Me gusta decir cosas raras De repente Bueno, vamos a ver Por aquí tenemos que dar Venga Del tirón Vamos de una Tengo que controlar El botón de la cura Porque es que le doy Y me sube la vida Que da gustito Da gustirini Y yo también Venga Yo también soy un Algo de eso Hola ¿Qué pasa, carajo? Cuéntame Volvemos a vernos Richard Jack Doe Oh Supongo que no debería Sorprenderme verte aquí Es muy típico de Gryffindor Adentrarse en el bosque Prohibido En busca de aventuras Así somos No nos culpes Y ahora ¿Qué hacemos? Sígueme Iré hasta donde pueda Pero me temo Que me costará un poquito Volver al lugar De mi fallecimiento Nada Tuve tirado Que ya vamos hilando Lo que sea Venga Intramuros Vale Hay que buscar El bebedero ¿Por dónde? Bueno, por ahí Eso es Vete a cuenta Como por ejemplo Puente de piedra Si mal no recuerdo Puente de piedra este Cascada y lago Venga Suenan cosas raras No pasa nada Nos mantenemos firmes Araña, araña Muerte, muerte Araña, muerte No pases Lo mismo No quieren que pasemos Uh Pilla esto Buenísimo ¿Sabes? No Cuando más nos acercamos Más cosas recuerdo Sí Como por ejemplo Creo que será mejor Que sigas sin mí Sí No te salgas del camino Y no le quites el ojo de encima Al bebedero Rebelio Al bebedero Eso rojo es chungo, ¿no? No queda otra que continuar No, nos queda otra Venga, vamos Venga, con calma Tranquilidad Tenemos 6 pocioncillas de vida A ver Bueno Pone que es por aquí Ha dicho que no ¿Cuánta gente hay ahí? Son los centauros, tú Muerte, destrucción No pases La palmarás La catarata La catarata, venga Para ser un ladrón Jack Doe es bastante desear Bueno Al menos muerto, ¿no? Vale Sigamos Yo sigo pensando Que en algún momento De la vida Algo tiene que venir A buscarme La catarata Tiene pinta de ver algo, ¿no? Sorpréndeme Venga A bucear Y al de Winnerish Capas de artes oscuras Para volver Nuestro oscurete Tengo una tos Que no se me quita Desde hace un mes Pero es nada ¿Qué hace lechuza? Largo de aquí Voy a mandar mensaje Vaga Rebelio Se acabó Ni reparo magnífico Ni nada de nada Sigamos 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 Rebelio Algo de minerales Nada Setas Setas tenemos Escúchame Power Este lugar es extrañamente solemne Qué recias criaturas Los ciervos Vale Pues por allí La fuente Bien Un 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 Por los flujos de estos Perfecto Vamos bien Vamos bien, gente Vamos bien Vale Ah, no Susurran a la cuerda Sera Intramuros Hay que susurrarla Intramuros Pues Eh 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 A ver Eh 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 Le dio Acción Vamos a ver Se me calma Vale, calma Cálmate, eh Toma Un incendio Un esto Un este Te quito esto Y el mega combo de laverno Escucha ¿Ves por ir volando? Tu vida O sea que te acabo de ir Te la he quitado Ah ¿Esto lo hemos pillado? Sí, ¿no? Por los flujos Vale Ya Todos contentos Estamos todos guay Sí Ahora sí ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? Venga Sigamos Uh La tumba de Jack Drawn Vamos a ver ¿Qué esconde? Madre mía ¿Va a haber más enanos de estos? El Rorrog los envía A tus locos, eh Ok Pues estamos al otro lado Gente ¿Cómo de grande ¿Cómo de grande será este lugar? Esto Se coge, ¿no? Vale Jugo de no sé qué Mmm Vale A ver Si hacemos un rebelio Estos tres Estas runas sirvan para abrir la puerta Vale Eh Pin 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 Tarán Uy, a tope Vámonos Impresionante Ahí debe de llevar todo esto ¿Tú la poro? Pues nada A ver Desastamos Faltaba la contra Seguro Alguien no quería visitantes inesperados por aquí Uh Me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar Hombre Está claro, ¿no? Rebelo Vale Eh Se me calman Vale, vale, vale De momento Procedo Desmaios Venga De lejos Tranquilidad Con calma No tenemos prisa Desmaios Venga Vamos Con calma Accio Espelear Desmaios Madre mía, madre mía Procedo Desmaios Contra más cerca estén más rápido lo hacen Incendio Levioso Accio Espelear Madre mía Un Espelear Un araña Pues Escucha Poco se habla De lo profesional que ha quedado esto Rebelio Poco se habla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Vale, hay un cofre Escúchame Venga Incendia una tiradora Usa Protego Adecuadamente Pues escucha Estando aquí metido No uso nada No, es que claro Hay un problema No, ya Claro Me deja cómodel A ver No, es que si te metes aquí dentro No puedes atacar Ah Está de llena Vale, vale Calmémonos Vamos a calmarnos Quiero cruzar Pero Levioso Accio Incendio Espelear Claro Mega combo Mega combo Ya está Ya está Si os ponéis así No pienso tocarle nada de esto Vale Usa Protego adecuadamente Ok Me ataquéis para usar Protego Espais Venga Vamos a darle un poquito de caña Que si no Accio Espelear Incendio Madre mía Que combo A ver Deja tu suyo Hombre Ya está Es que a ver No puedo hacer todas esas cosas Que me piden Si no hago más que Madre mía Como lidio Como lidio Rebelio Rebelio Venga Os cofrecito Que te crío Como fluyo Como fluyo Con la magia Es que Sale un chip Allá de mi teto Gente Tú sepas Haciendo inventarios Tañeros En serio Pues escucha A ver Lo suyo es venderlo todo Pero es que no me puedo ir de aquí Sin Ya vamos a equiparnos Venga Esto es mejor Venga Pues lo equipamos Del tirón A ver Que tenemos Guantes Yo tengo unos Gafas que me estafas 16 18 16 A ver Tú Destruir Claro es que esto me da Me da un poquito de rabia El destruir cosas Porque se pueden vender Y conseguir mucha pasta Pero claro No me puedo ir Sin dejarme El cofre este aquí Ya he destruido una cosa Por favor ¿Me puedes Dar el cofre? Rebelio ¿En serio No me vas a dar el cofre ahora? Dime que ya me lo has dado Porque ¿En serio? ¿El buguito del año? Bueno Escúchame En algún momento dado de la vida Volveré a por ti Confía en mí Volveré a por ti Porque escúchame Ya me lo has dado ¿No? Esto Nada 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 que mejore Y el resto Nada Continuamos para bingo Y en cuanto pueda vender Vendemos Ole Comillo de araña Bueno Entonces ¿Por dónde íbamos? Por allí Vale Venga Rebelio Más arañas Por ahí Esto es como una antorcha ¿Entiendes? Otra antorchita Rebelio Si por aquí hemos venido ¿Qué me estás contando? Anda Tira Tira Vale Giramos por aquí Salimos de las arañas Continuamos Estaban en la pared Estas ¿No? Ojo ¿Podría mover esa plataforma De algún modo? Sí, claro ¿Qué hacéis? ¿Se han ido? No te lo esperabas Esa Ole Ole Vale Sí, sí Un detallito Un detallito Venga Más cosita Más cosita Más cosita Más ropa Lo tenemos Oiga Más ropa 29 Pues venga Sigamos Sigamos Estamos perdiendo mucho tiempo Let's go Let's go A ver Accio Claro El típico accio A tope con accio Madre mía, niño ¿De todo esto ¿De todo esto? ¿De todo esto que se coge? ¿Esto? ¿Esto se rompe? Sí, ¿no? Ya, ya, ya No te ensañes con eso, hombre Y luego no se coge nada Pringa de aquí Ahí los espacios ¿Qué teníamos más? Esto, ¿no? Aquí, no Aquí teníamos más cosas Me da lástima vender estas cosas O sea, romperlas Pero es que A ver ¿Qué hacemos con la vida? No A ver, ponte esta Y esta la destruir Qué triste Lo podríamos vender por 290 El próximo voy a vender esto Que es 90 Hay que ir con todo vacío, gente Pa' darme na' Pa' darme na' Es que te digo yo que Ven, que jala, tira Si pa' na' que te han dado Corre Vale Más, 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 más Más pa'l fondo Más pa'l fondo Eso sí ¡Eh! Ahora sí Acción ¿Por aquí? ¡Toma! Eso es, eso es ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué instinto, tío! ¡Es supervivencia! ¿Ya? La de por la espalda No lo esperabais vosotros, ¿eh? Estáis flipando Yo también A ver Claro Ya está Venga ¡Vamos! Siguiente ¡Let's go! ¿Eh? ¿Ahora sí o no? Vale Ahora sí Serán tres ¡Vámonos! Camino de la derecha Camino de la derecha Más cosillas Vamos, 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 vamos Por aquí escondido ¿Qué hay? ¡Rebelio! Nada Cositas en el suelo ¡Eh! ¡Acción! Mmm Como te hago un accio Pasa rápido Que si no Te atacan luego Y no dejan hacer nada Venga ¿Qué? ¿Ya me vais a rodear o no? ¡Rebelio! Mmm No me fío Ahí, ahí, ahí ¡Extermina, extermina! Bueno, 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 bueno Espectacular Si es que hay Hay cosas en las que te llama la atención ¡Rebelio! Míralo, míralo Míralo Ya tengo que romper algo más Si es que no paro No paro de romper cosas Ni rastro del esqueleto Ya, ya, ya Ni rastro de bla, 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 bla ¿Cuántas capas tengo? ¡Uh! 150 90 Esta Destruir Venga Dame cosas Ya que estoy Me quedo con esto Borro de hechicer Escucha Para lo que me están dando También te digo Salta, salta Sin miedo Vale Menos mal que Jackdown No se cayó por ahí Ok, magia Muchos arañas, ¿eh? Hmm Amigo, ¿eh? Amigo Esto no te lo esperabas tú Vale ¿Hoy hay algo escondido? Sí Vamos a hacer un Incendio Incendio Ole Ah, sí Habría jurado que a Jackdown Le habría interesado este botín Pero no al rastro ¿Eh? ¡Rebelo! Esto es capullito ¿No? Hmm Hmm Es pelear Vale Ok Venga Venga Con calma Con calma Si tengo varita para todos Nada Pues ya está Tampoco ha sido gran cosa, ¿no? ¿Puedes pillar todo esto? Sería un A ver Mantén A dos enemigos en el aire ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Levioso! Vale, 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 vale Se viene, se viene Espera, espera, espera ¡Espera! Vale A ver ¡Levioso! ¡Espera! ¡Acción! Vale Dos en el aire ¿Qué más? Ah, pero ante 5 segundos Mmm A ver Vamos a ver ¡Levioso! ¡Acción! Pichar Lo de dos enemigos Durante 5 segundos Está complicado O sea, ¿eh? ¡Uh! Me ha dado Me ha dado ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Acción! Bueno, aquí estoy pillando Como si no hubiese un mañana Por hacer el bobo Venga A tu casa ¡Vámonos! Ya estamos Ya estamos Se ve que Jack Doe No fue muy exalto Escucha Voy a dejar de coger cofres Porque me estoy poniendo ya nervioso Había una de 90 aquí, ¿no? Venga ¡Dame lo que sea! ¡Dame lo que sea! Ya está Gafas de protección solar Azules Muy bien Como un frío ¡Rebelio! ¡Incendio! ¿Sí? ¿Pasamos? ¿No? ¿Pasamos? ¿No? ¿Lo de...? No, no, no No, no Venga Vámonos de aquí Esto es tu pilla de esto Y vámonos de aquí ¡Lo tenemos! Para el fondo Eso es ¡Acción! 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 ¡Venga! ¿Qué hace con la vida? ¡Uh! ¡Venga! ¡Acción! ¡Levión! ¡Incendio! ¡Espelealbus! ¡Eh! Vale, vale Con calma Con calma ¡Levioso! ¡Acción! ¡Espelealbus! ¿Eh? ¿Está basado aquí? ¡Oba! ¡Por hacer que arreglando! ¡Eh! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Uh! ¡Cómo se puede rodear esto! ¡Acción! ¡Levioso! A ver Cálmense ¡Vamos a centrarnos un poquito! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Quieto! ¡Tú estás cerca! ¡Eso es! ¡Más! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Acción! ¡Levioso! Vale Derroto al enemigo Con una col ¡Me han llevado a la china! ¡Ah! Esto era así, ¿no? ¡Cómeta! Ahí estamos De lujo O con mis sencillas Y toda luz Eso no me lo esperaba No te voy a engañar ¡Venga, vamos! Ya estamos Es que no sé para qué voy a coger el cofre Si es que me va a dar lo igual 50 monedas Bueno Que Richard Jack Doe Haya dejado un detalle para mí Pero ¿Dónde estaré? Ni rastro del esqueleto sin cabeza Pero Ya que estoy Me quedo con esto ¡Claro! Venga, vamos a por el esqueletito ya Que aunque hay 200.000 sitios que ver Y descubrir Y toda esa historia Al final son Que suena por ahí Ah, esto Vale Y si subo por aquí ¿No es lo mismo que hacer todo eso que ponía ahí? Hay un cofre arriba El cual no voy a coger Dos cofres arriba El cual no voy a coger ahora Otro cofre aquí Es que al final voy a estar vendiendo cosas, gente Y no me da la vida para tanto Madre mía Madre mía del amor hermoso Si yo quiero vender No quiero hacer esto A ver Fuera 60 27 Ya tengo uno de 27, ¿no? Venga, fuera 60 moneditas Vale, a ver ¿Qué más tenemos por ahí? Es que esto ¡Eh! Ponte este Vale Eh Ya hemos tenido un poquito de hueco Venga, va Qué pérdida de dinero, gente ¿Ves? Antiojo ¿Eh? Vale Y por aquí también Ah, mira, pociones Guay Enorme Nada más, ¿no? ¿Seguro? Venga, vale Vale A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí no se puede ¿Dónde hay que ir? No se sabe dónde hay que ir, ¿no? ¡Sandra, hombre! ¡Qué miedo! ¿Y por aquí hay algo? No Sin más Vale Esto está por allí A ver Si bajo por aquí Cruzo el agua Ahí está el puente Eso es Ya casi está completo Apunto ¿Eh? No puede ser No puede ser lo que Decapitó a Richard Yardo Spike Acción Levioso Vale No te... Vaya Quieta Que no digas Ah, vale Que se meten bajo tierra Y me atizan Venga Quieta Uh Vale Pues no le dejo caerse ¡Ojo! Esas tienen peor pinta, ¿eh? Voy a estar ya ¡Ojo! A ver Venga Vamos a hacerle Nosotras gorditas Levioso ¡Madre mía, tú! Vale, cuidado ahí Buah Increíble Adiós, monstruo Solo puedo imaginar Cómo se han multiplicado Esas arallas Desde que te do Venga, vale Así soy yo Escucha, increíble, ¿eh? Vamos a ser espectacular A ver ¿Dónde hay más? Vale, hay uno aquí Otro aquí Y otro ¿Dónde? Falta otra Tendré que buscar El símbolo Por aquí ¡Rebelio! ¿Allí? No Aquí abajo No Abajo Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Pero antes ¡Cajita! Vale, ahora sí ¡Qué raro! Habría jurado Que a Jack Doe Le habría interesado Este botín Atentos Que va a ver ¿No llegas desde aquí? Ahora sí Perfecto, perfecto ¡Oh, qué guapo! ¡Cómo mola! ¿Eh? ¿Hay alguien ahí al fondo? Tira para arriba Tira para arriba Que se me va la voz Se me va la voz Se me va la voz Debo de estar acercándome A los restos de Jack Doe Y a esas páginas Buf, se viene Se viene Volvemos a vernos Richard Jack Doe Volvemos a ver Gracias por proteger Las páginas Todos estos años Bien, 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 bien Bien, bien, bien Aquí está El mapa que fue la perdición De Jack Doe Hmm Hmm ¿Hay algo más allá De esta habitación? Sí, 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 sí Pero vamos con los espacios incompletos Dios mío De mi vida No, no, vete Vete al inventario Si es que hay que vaciar Hay que vaciar 60 Vendemos 60 Es que no tenemos nada mejor Por aquí Uh, ¿qué es esto? Lleva esto a la sala de menesteres Para desvelar sus cualidades Oh Genioso Vale Aquí, aquí, aquí Aquí se viene Para venderlo verde Qué lástima Qué pérdida de dinero Pero bueno Al menos Vamos a venderlo verde Vale Gafitas Venga Vamos con un atuendo Espectacular, ¿eh? ¿Qué hacéis? Con la vida Un momentito Me estoy cogiendo cosas Ahora os atiendo Vale No me había ido ahora Mira ¿Qué hace? ¿Qué hace con la vida? Vale Vale, ya sé lo que hacéis con la vida Pues escucha Toma Ese fuera ¡Eh! No vale pedruscazos, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver No ha quedado claro Ven aquí Ven aquí Te voy a explicar No te he dicho Que no hagas esas cosas Claro, luego pasa lo que pasa Que aprovechando, ¿eh? Madre mía Madre mía Que no me tiréis hachas Si es que no pres Ven aquí Incendio Le digo Acción Ven aquí Incendio ¿Ves? Ya está O sea que, a ver ¿Tú también quieres? ¿No has aprendido tus colegas? ¿No? ¿No has aprendido tus colegas? ¿No? ¿Nada? ¿Otra? ¿Ya está? Venga, viene Creo que podemos tranquilamente Bueno, pues no Vienen los hermanos mayores No pasa nada Tranquilidad y buenos alimentos, ¿eh? A ver Yo no quiero Recuerda que esto Vamos a ver Ya, ¿te ha gustado? Ven aquí ¿Qué? Estás quedas sin hacha, ¿eh? ¿Te ha gustado? Claro Pero ¿por qué salta tanto? No te ha dado cuenta Que eso no funciona Es pelear Claro Mega con mod A ver De dos en dos Vamos a ver Mira Arriba Ven aquí Uy, ¿cuándo ha venido aquí? Espera Con lo del protego Escúchame Estamos a un toque Bueno, eh Vale Vale Escucha, escucha Vale, vale ¿Se han puesto pros? Venga, pues yo también Claro Si nos ponemos tontorros Ni nos ponemos tontorros Vale Ni protego Ni leches, ¿no? Venga Vale Muy bien Ah, es pelear Sí, eh Venga, vamos Ya está Ya está Ya está Ya está Me llega a poner pro Pero ya está Manda un poquito sustituir También te lo digo Se han puesto ahí Se han puesto ahí un poquito agresivos Sí, sí ¿Qué? Esto es inquietante ¿Qué ocurre? Transformación Revela Revela lo que ocurre Vale He visto esto antes En Gringos Y en la sección prohibida Sí Pues ahora tira De una Nada escondido, ¿no? Venga Atraviento No Uli De una Ah, no La sala empieza a inundarse Eh A correr Hacia la puerta, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿No? Lo de correr hacia la puerta ¿No? ¿Magia antigua? Bueno Solo espero que esta magia Me proteja Hasta que consiga salir de aquí Llámalo burbuja de aire Abre la puerta La cara Escucha Abre la puerta Que te amas Venga ¿Qué es este sitio? ¡Ole! ¡Rebelio! Bueno ¿Abrimos otra puerta o no? No Aquí la centro Bien Perfecto Me vuelo Bueno No voy a decir nada A ver que se viene Dios Que más fast o fashion Llevamos, ¿eh? A juego con la bufanda Que de cuadro, ¿no? Vale ¿Qué? ¿Es posible? ¿Es posible? Los cuatro No me digas que van a ser los cuatro estos De las visiones Tienes que acercarte tanto Que no vamos a verles Es usted ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Sí Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham Eso es Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts Ha prestado atención Y debo asumir que comparte nuestra habilidad Sí ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa Nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie Vale No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Mmm Qué desgracia Ya estamos Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro Vale, porque se van a la cámara de los mapas ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? Es un poco confuso Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal Okidoki, pues venga, traeré el libro aquí Muy bien Recuperaré el libro enseguida Bien Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado Vale Tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado algunos talentos Recibirás un punto de talento cada vez que subas de nivel mágico En el menú de talento la guía bla 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 ¿Ok? Puntos de talento Desde el nivel 5 puedes utilizar los atauntos para mejorar los hechizos Aumentar tus poderes de combate y sigilo y muchas cosas más Escoge bien los puntos de talento, solo se pueden gastar una vez Así que el número de talentos que podrás adquirir serán limitados Aquí hay que escoger bien, ¿eh? Vale, pues escucha esto ya... Claro, el número está limitado, pero ¿cuántos tenemos? 10 puntos de talento disponibles Vale, pues esto ya tengo que ver yo ¿Cuál es? Artes oscuras ¿Qué es esto? Provoca daño un objetivo maldito usando... Es que hay cosas, gente, hay cosas Luego están los principales Vale, y el sigilo Pero a ver, yo por ejemplo sigilo Ya, para que no me detecten esas cosas Pero si es que vamos a saco Si es que vamos a... Vamos a ser un mago de combate, gente Yo es que lo estoy viendo Vale, la poción Edurus te hace invulnerable Y desvía los ataques con proyectiles hacia los enemigos Directamente del tirón Pues escucha, lo mismo el tema de pociones Hay que echarle un ojito, ¿eh? Hmm, hmm Bueno, aquí lo dejamos de momento No voy a subir nada Ya os iré comentando Vale Eh... A tope Pues vámonos Hay que conseguir el libro Volver aquí y esas cosas Bla, 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 bla Let's go Venga, tenemos ahí habilidades poderososísimas Eso es, eso es Venga, muy bien Otro placer para mí Bueno, aquí ya podremos... Escucha, podremos volver, ¿no? Me imagino, ¿no? Con los polvos... Flu, 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 flu Uf, que coge... Muchos TPS que coger, ¿eh? Para que no sea la vida más fácil De hecho, ¿hay alguno por aquí? ¡Rebelio! ¡Rebelio, un rebelioso! Con unas de Howard, qué bonitas, ¿no? Venga, para arriba ¡Hop, hop! Sal de la cámara de los mapas Pues hay que salir de la cámara de los mapas, gente ¡Válame! ¿Vuelto a Hogwarts? Sí, claro ¿Cuándo volverá el profesor Figg? Estábamos en las... Le prometí que no descuidaría los estudios Mientras él estaba fuera Por favor, vamos a vender cosas Hasta que regrese con el libro ¡Salta, salta! ¡Sin miedo, hombre! ¡Rebelio! Aquí ¡No! Bueno, pensé que había yo algo Pero no ¡Incendio! ¡No! Vale, bueno Ya, ya pasaremos Ya pasaremos Vale, al tarea del profesor Uy, iba a darle a escape Seguir misión, pero no me ha dejado ¡Ojo! ¡Rebelio! ¡Rebelame el dragón Que me lo ha robado! ¡Ojo! ¡Matojo! Que he visto esto y he dicho ¡Abrete ese zapo! ¡Ah! Esa no la pegabais, eh Hombre, lobo Gente Allí todo un poco, eh ¡Abrete puerta! ¡Anda! ¿Un licántropo? ¿En plan Pantera o qué? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Rebelio! Vale Perfecto Tapice de saga de hombres ¡Lobo! Pero ¿Hay que hacer algo con ellos o no? No, ¿no? Vale Venga, cogemos esto y nos vamos ¡Oh! ¡Gorro de hada! ¡Let's go! A ver, gente Ya estoy aquí Estamos a las afueras Para hacer campo de cuid De esto Va a tope, ¿no? Venga ¡Let's go! ¡Hablemos! ¿Me van a enseñar a volar? Bueno, bueno Se viene Se viene Comenzar misión A tope ¡Ole! A coger escobita ¿El único que llevo sombrero? El objetivo de hoy Es recordaros Cómo manejar una escoba Con seguridad Ya que Ante todo Se trata De un medio de transporte Algo que Muchos Habéis olvidado Soy el único Con Gorrazo Ni a dar vueltas Ni giros Completos Eso es cosa De los equipos Profesionales De Quidditch Como los Toyohashi Tengu Veo que no te van Bien Veamos Si habéis practicado Lo suficiente Durante las vacaciones De verano Si necesitáis Que os refresque La memoria Colocaos junto A la escoba Decid ¡Arriba! Alto y claro Pasad una pierna Por encima Y sentaos Sobre ella Venga Se viene ¡Arriba! ¡Opa! Eso voy a hacer yo Ahora mismo Con la escoba de casa Gracias Venga Os toca Arriba 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 Estúpida Escoba asquerosa ¡Ojo! Como se ha puesto Lo de decir Arriba Ah Eso te iba a decir ¡Arriba! Esa es Esa es Buena escobita Pasa tope Escoba Una pierna Cada lado Nada de montar A la amazona Si os andáis Con tonterías Caeréis A la primera Racha De viento Venga Una pierna Cada lado Vamos Si oís Mi silbato Mientras estáis En el aire Aterrizad De inmediato Por si nos come Un dragón ¿No? Que algo de eso Ya sabemos Let's go WSD Ascender Descender Uuuuh Uuuuh Con cuidado Venga Las escobas Son propiedad De la escuela Las quiero de vuelta De una pieza Vamos Tardaré un poco En acostumbrarme Que no me Que no Esto ya está Ya estamos Listo Esto está fácil Bien hecho Ahora que se ha Acostumbrado A la escoba Vamos con un ejercicio Venga Ponme lo difícil Venga Ponme lo difícil Va Se viene Te he hecho una carrera Ahora que hacemos Con la vida Uff Alternar velocidad Mira Mira Alrededor De los aviados Wuuuuh Let's go Bueno 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 Yihaa Venga 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 Se viene El de bajar Las escobas No me gusta Mucho Vámonos Por allí abajo Vámonos Que guapo Se ve esto Voy a tope Let's go Esta musiquita La sensación de viento La prisa marina Venga Lo tenemos Lo tenemos Ojo Si Nada Sin problemas Let's go Voy a subir un poco Vale No sea que Le den por chocar Los cinco Nos deja Tocuajados Esa está divertido Pues claro Venga Vamos Mora la vuelta Que te hacen dar Me gustaría un manejo Un poquito más amplio Pero está guay Si claro ¿Qué ha pasado? Madre mía Como manejamos Las escobas Voy a coger la de casa Y me voy a reír igual Claro Parece que no se te da mal Soy todo un experto Me imaginaba Que querrías Algo un poco más Complejo Dame el tope Pero me estoy precipitando No No Soy Everett Clopton Me equivoco Al pensar Que a los Gryffindor Como tú Les interesan Las aventuras A lo grande No te equivocas Eso suena bien No puedo rechazar Algo así Pues ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo Por así decirlo Sígueme Vamos ¿Dónde estás? Síganme de cerca Venga Estamos sobrevolando El patio de transformaciones Precioso Como siempre Ah, una visita Genial Esperemos que el director No esté tomando el té En la ventana Le saludamos Hombre, le saludamos ¿Qué haces? ¿Para abajo o para arriba? Aclárate ¿Por el medio? Yo paso por el medio Que voy muy loco, eh Qué bien verlo todo Desde arriba, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que pasemos más bajo? ¡Vamos! ¡Cuidado que voy! ¡Ah, tranquilo! Por la escoba Dame una escoba como esa Pues si voy a tope A ver, aceleró ¡Ah! ¡Esto ya me gusta más! Ah, vale Tiene un cooldown Vale, vale, vale ¡Quédeme, quédeme! ¡Uh! Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia Que lo sostiene En serio, míralo Y la lechucería No está mal como construcción, eh Clases de vuelo Y una vuelta por Hogwarts A tope Cuidado, Everest Que te pierdo Vámonos ¡Esto concluye nuestro viaje! ¡Venga, let's go! Vale, 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 vale Perfecto Vale, esto es picha Esto lo controlo ya ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Uh! Perfecto A ver, alternar, velocidad Descender Y B, desmontar Vale Perfecto ¡Listo! ¡Lo tengo! ¿Dónde habéis estado? Eh No sé de qué hablas Ah, hola, profesora Solo tratábamos de practicar un poco más Vais a perder bastantes puntos Por no seguir mis instrucciones ¡Hombre, no! No Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase Porque sigue sin valorarse a sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero, profesora Ya basta La clase de hoy Ya ha terminado Ni hables Ya está Deberías tomar mejores decisiones Para la próxima Pero se ha molado un montón ¡Anímese! Ha volado bastante bien Claro Si al final le hemos caído Pues bien Una sonrisilla ¿No? Se ha ido te preocupado Bien, hombre Que está bien Te tiene que echar la bronca Porque te tiene que echarte la bronca Con un modelo bueno Le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla después de clase Entonces tendré que comprarme una escoba Si puedes, deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar a Albiwix De Spinwitches en Hoshmit Siempre busca probar nuevos modelos Estaré atento al cielo Por si te veo Ok, Mackey Misión completa La clase de vuelos Vamos Vamos a topísimo A ver Vale, de momento Tarea del profesor Sarp Compra Y usa una poción De concentración Compra las pociones Seduros Vale, a ver Fantasma de nuestro amor ¿Qué es esto? Usa el mapa Con velas flotantes Para encontrar el tesoro Bueno, a ver Cálmense, cálmense Porque ahora me va a venir Algo O sea, yo de momento Ahora lo que voy a hacer Es irme a vender Lo primero es Mira, mira Ya tenemos Ya tenemos De repente sí De repente no Vale Recompensas con Feringo Reunete con Sebastián Reunete con la profesora Wesley Hechizo de invocación Evanesco Y hechicería de invocación Pues primero Esta es la sala De los menesteres Pero, pero, pero Vamos a vender Voy a vender Voy a vender Y volvemos A ver gente Estoy comprando las escobas Vale Me dan Todas cuestan lo mismo Cuestan 600 Tenemos de sobra Y tenemos distintos Modalidades ¿No? Un objeto de la mejor calidad Esta por un lado Vamos a quitar esto Se me está cagando la batería Luego tenemos Esta Con dos mochilitas Aparentemente Todas son iguales Un objeto de la mejor calidad Esta que bueno Pues parece De Howard y tal De Gryffindor Y luego esta Que mira con fuego Todo y demás Está con fuego Escucha No se ve mal Ahora si yo comparo Esta Esa escoba Te va a encantar La he comprado directamente ¿No? Nada Pues ya está Venga Ya está Ya me llevo una Ya está Voy a llevármelas todas Sí Necesita ninguna Aunque casi cualquier escoba Es mejor que las que tiene Kogawa en su clase Todas tienen sus Limitaciones Parece que te gusta volar Creo que quizá Podrían interesarte Unas mejoras ¿Mejoras? Siga Vamos Sabía que había acertado contigo Creo que te gustará El rendimiento De cualquier escoba A baja altitud Puede que notes Que la velocidad No se mantiene constante A medida que te elevas Pero creo que puedo Solucionarlo Tengo en mente Algunos encantamientos O mejoras Mejor dicho Vale Que mejorarán Tu rendimiento Sobre cualquier escoba Vamos a ver las mejoras Solo necesito que alguien Me haga un informe de vuelo Con una escoba Para perfeccionar Las mejoras ¿Cómo? Resulta que otra alumna De Hogwarts Imelda Reyes Está usando antiguos circuitos Para pruebas Contrarreloj Chicalista Es la situación ideal Para recabar datos De vuelo Si compites Y consigues La mejor marca Ven a contarme Cómo se comportó Tu escoba Así podría Completar Mi primera mejora ¿Qué me dices? O sea Hay que ganar retos Para poder Mejoras Mejoras Vale Quizá puedo intentarlo Suena interesante Veré lo que puedo hacer Ok, ok Gracias Merecerá la pena Venga Si estoy en lo cierto La nueva mejora Debería potenciar Las escobas En todos los aspectos Y puedo hacerte Un descuento Las pruebas A contrarreloj También son divertidas Ve al campo De Quidditch E Imelda Reyes Lo preparará todo Ok, Mac Cuando superes La marca de Imelda Avísame Vale, vale, vale Sí, sí Lo que tú quieras Venga, vamos Let's go Eh Bueno, ya buscaremos Cómo se pone aquí La escobita El entusiasmo Del señor Wix Es de admirar El 3 Acción Amigo Vale, vale, vale Ahora sí que sí Gente Ahora sí que sí Bueno, bueno, bueno Se acabó Esto ya es un lujo Ya podemos ir volando A todos lados Y quitarnos Pantallas de carga Y cosas así Bueno, venga Ahora vamos Hacemos la prueba de Quidditch Venga, vamos a hacer la prueba de Quidditch Ya que lo tenemos fresco Una carrerita de escobas Venga Vamos a hacer una carrerita de escobas Madre mía Cómo volamos Allí al final Venga Let's go Let's go ¿Puedo pasar Entremedia? Yo creo que sí, ¿no? Vamos Increíble Venga, ya estoy aquí Hop Imelda Reyes Ojo, esto que hay Va, esto es para empezar No, venga Imelda Competimos Imelda Reyes Sí Albi Wix me envió Lo sabía Seguro que sigue trabajando En su mejora de escoba Amén, no, hermana Una vez intenté ayudarlo Empezó a meterse Con mi técnica de vuelo Y ahí quedó todo Tiene narices Porque te enreda Con sus tonterías De pruebas de escobas Que yo sepa Apenas has empezado a volar Ha oído lo de tu alardeo En clase de vuelo Con Clopton Profesional Soy un profesional ¿Noto cierta envidia? Noto cierta envidia De mi destreza con la escoba Yo, capitana de Quidditch De Slytherin Celosa Todo el mundo sabe Que esa clase Es para principiantes Alborotadores Y babuinos ineptos Por algún motivo Ahora la gente cree Que eres mi competencia No pienso tolerarlo ¿Compitamos? ¿Será que lo hago bien? Ni eres de Slytherin Hasta donde yo sé Podría ser un Squib inútil Se acabó Solo hay un modo De averiguar Quien vuela mejor Exactamente Este curso ostento Una de las mejores marcas A ver si logras batirla Slytherin contra Gryffindor Ahí estamos Así me gusta Vamos Pues mira ¿Por qué no? Puedo batir tu récord Tengo muchísimas ganas De verte perder Venga Suelta la escoba Vale ¿Qué hay que hacer? Eso es importante Vale Con calma Vale El maniquí Se supone que es ella ¿No? Oh Perdón 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 Que estaba Vale 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 Ya pillo Cómo va esto Vale Calma Cálmate Vale Vale Esa está divertido Vale Si pillo los estos amarillos Volamos mucho más deprisa Vale 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 El tema de bajar Lo voy a cambiar Porque no me apaño bien Pero en cuanto cambie la tecla de bajar Escucha Esto va Va lagazos Venga Vamos Vamos Y aún así voy delante Y lo estoy haciendo Mal No lo siguiente Venga Vamos Vamos Eso es Eso Es la primera Cuando cambie las teclas Tú van a flipar Voyísima Mira Mira Se viene Se viene Genial Vámonos Se le cogió dos Vale 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 Nada No hace falta No hace falta Coger todos los globitos Ahora sí Venga Eso es Eso es Vámonos Vale Venga Muy bien Vamos bien Vamos bien Gente Vamos bien Concentración al tope Y Como podemos bajar Tiempo Vamos Ya lo tengo Brutal Vale Para ser nuestra primera vez Nuestra dama Nuevo mejor tiempo Espectacular Ahora qué Señorita de Slytherin Qué tienes que decirnos No, no Venga Te escucho Vamos Venga ¿Qué? ¿Qué? Cuéntamelo Eso no Habrás hecho trampas Enorme trampas Vale Has ganado No creas que ha acabado Con una prueba No se valora La habilidad de alguien Mi victoria Debe significar algo Sí Que te he pateado Un desastre No eres Pero aún tienes Que demostrarme Lo que vale Si quieres ganarte Mi respeto Bueno De momento Te he reventado No quiero No quiero tu respeto Y la dejas Planchada Vale Acepto el desafío Venga Igual resulta que sí que sabes Lo que haces Veremos Pero no te emociones El próximo circuito Cercano a Irondale Supone un desafío Mucho más complejo Vuelve a volar En este circuito Para prepararte mejor Regístrate en el podio Donde está el marcador Allí podrás ver tu tiempo Y empezar la carrera La próxima vez Veremos si tu victoria No ha sido de chiripa Mientras hacías un recado Para Albiwix Escúchame Como me cambien las teclas Vas a flipar Duelista invencible De varitas cruzadas ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quieres algo? En la cara Venga Vámonos de aquí Vamos a ver Ojo Te coges Otra pared ¿Proceso de Weasley? En algún lugar Lejos de ojos Curiosos ¡Olé! Menuda sala, ¿no? Discúlpeme El director Me ha entretenido Y Por las barbas De Merlin Veo que no pierde El tiempo Muy bien hecho Ah, pero que si oyo Entramos Tras usted Profesora ¿Por si acaso? Venga Vamos Nos queda igual que yo Flipao Flipendo ¿Qué es este sitio? Esta es la sala De los menesteres Solo aparece Cuando alguien La necesita De verdad ¿Olé? Por lo general Los estudiantes Se tratan con la sala Sin querer Si es que lo hacen Se me había ocurrido Cómo sugerirle Que la buscara Pasar junto a esta pared Pensando en lo que necesita Pero ha conseguido Que aparezca la sala Sin ayuda Ya que estoy aquí Deberíamos aprovechar El momento ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente Y seguir adelante ¿Dick? Profesora El elfo doméstico Con el que hablaba En mi clase Durante su primer día Pensé que podría Ayudarle a usar la sala Una vez la encontrara Un reparo De ninguna de las maneras Podría trepar Espera, espera, espera Espera Reparus Es la oportunidad Perfecta para enseñarle Evanesco El hechizo desvanecedor ¿Ole? Puede utilizar Evanesco Para hacer desaparecer Ciertos objetos Como estas sillas U otras cosas De la sala Le sugiero que practique Primero los movimientos De la varita Venga Y luego podrá hacer Desaparecer las sillas Evanesco, loco Atento que se viene Oh Vale Corre que viene ¡Ole! A tope Aprendemos rapidísimo ¡Evanesco! Excelente trabajo Ni habla Se habrá fijado En que ahora Tiene ópalos Hablaremos de sus usos Más adelante Tengo ópalos ¿Tú? ¿Soy Opalesciente? ¡Rebel! ¿Dónde está ese elfo? ¡Eh! Déjame coger eso Antes que aparezca el elfo Déjame ¡Mío! ¡Ah! He estado esperando De aquí Más de un siglo Seguro que te han mandado Escribir más céntimos De percamino De los que te esperabas Más centímetros Avísame si quieres intentar Quedar otra vez Saludos T Vale Sí, profesora Venga Pues exploramos por nuestra cuenta ¿Me dejas explorar por mi cuenta? Eh Eh Cuidadito conmigo Ahí, ahí Dame Dame Opalos Vale ¡Azio! ¡Anda! ¿Te pensabas que no? Pues sí Ah, pero esto es para subir a algún lado Vente conmigo Vale, vale, vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido No me de subir la gas ahora, hombre Que estoy subiendo ¡Ole! Como tripo ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y eso de ahí? ¡Anda! ¡Madre mía! Tú como Como chano ya de hechizos, eh ¿Alguna cosa más escondida? No, ¿no? Venga Fuera por ahí Pasa por allá No sea tan inestable como aparenta Sí, ¿verdad? ¡Rebelio! Como fue una intrusión No Quieto ¡No, no! ¿De qué sirve eso? Un montón de hojalata inútil ¡Cállate a la boca, hombre! Ya está Así sí ¡Rebelio! Vale Por aquí no puedo ir a ningún lado Vale Me molesta un poco Que la sala haya pensado Que necesito un baño Vaya impertinencia ¿Y por aquí? Eso es Hay que tirar siempre la cadena Gente, que lo huele Bueno, pues acaso ¡Eh! ¡Acción! Gracias ¡Rebelio! ¿Alguna cosa más por aquí? ¿No, no? Venga, pasa por aquí abajo Estamos a tope Con la sala de los menesteres ¿Cómo puedes bajarte por aquí Si no eres un elfo doméstico? Pues agachándote Como estás haciendo Lo hace muy bien Venga ¡Rebelio! ¿Qué era eso? ¿El qué? No me he fijado ¿Era un snitch dorado? ¿Dónde? ¿Dónde? Tal vez Debas invocar Todo tu ingenio Y averiguarlo Ya, ya, ya Cálmense Cálmense, güey ¡Acción! ¡Mmm! ¡Rebelio! Por allí nada, ¿no? A ver, que es que no me fijan En el snitch dorado Pero si está Lo cogeremos ¿Suena? 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Acción! Por aquí no podemos trepar Las maderas No se pueden romper ¡Acción! Pero si yo hago así ¿Me puedo subir por aquí? ¿Seguro? ¡Seguro! 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 ¡Acción! ¡Ojo! ¡Ojo! Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¡Levioso! ¡Acción! ¡Ojo! ¡Se viene! ¿Sabes que así puedo saltar? A ver ¡Súbete! ¡No! ¡Súbete! ¡Eso es! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Ah! ¡Casi podía abrirlo! Espera ¡Escuchad! ¡Casi podía abrirlo! ¡Levioso! ¡Acción! Vale Y el sneak dorado está ahí, ¿eh? ¡Oh, es que lo he cogido! Vale ¿Y el sneak dorado ese se puede coger o cómo va esto? ¡Levioso! ¡Acción! Vale La acción no hace falta ¡Levioso! A ver A ver Eso yo creo que lo puedo coger desde aquí Se viene Se viene Se viene ¿No? ¡Levioso! ¡Acción! ¡Espelearchus! Bueno Ya vendrás Ya vendrás Ya te lo diré yo Que si vendrás Sigamos Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos Vale Aquí hay para Un polvo de flú ¿Esto es un portal? Un tipi ¡Eh! ¿Estás tirando cosas elfo? ¡Vale! ¡Ahí arriba! ¿Qué haces el fito? ¡Eh! ¡Que me das hombre! ¿Cómo que? Ahí estás Espera un momento Dick va contigo Pero sin tirar cosas ¿Eh? Hola Ah Dick Te estábamos buscando Mis disculpas Profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala Desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿Es la nueva incorporación? ¡Hombre hermano! Sí, así es Es un gran honor para Dick Dick es amigo mío Desde que era estudiante de segundo año ¡Mira qué sonrisa tenemos! Descubrimos esta sala juntos Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá aprovechar bien esta sala Igual que hice yo Vale Dick ¿Serías tan amable? Por supuesto profesora Weasley La sala de los menesteres Siempre estará equipada para las necesidades del buscador Ok Es inmarcable Por lo que no aparece en ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente Si es que lo hace Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales Los alumnos que los necesitaban para pociones Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones Ah, bien La sala puede proporcionarte precisamente eso Bien Hay que centrarse en lo que necesitas Quiero un ser millonario Y aparecen billones ahí Exactamente como la necesitas La sala se encargará del resto Okidoki Si no mueres en el intento ¿Pero por qué solo las cosas atacan a mí? Nosotros ni se mueven Yo tengo que esquivarlas Oye, pues ha quedado mona la cosa, ¿no? Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar ¡Olé! 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 Estoy deseando ver lo que hace con el espacio ¡Vaya! ¿Ocuparlo? Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones ¡Acción! ¡Excelente! Una mesa de descripciones ¡Rebelio! Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista A ver, ha desbloqueado la mesa de descripciones Usadla para... Vale, vale, vale Sigue, por cierto, tenemos una cosa para... ¿Puedo desactivar esto, por favor? Importantísimo Venga Equipo Identificar Vale, la capa curtida Nos faltaba ahí una cosilla Vale, pues ya estaría, ¿no? Ha dicho ya está Seguro que encontrará montones de prendas que identificar A tope con ellas La mesa le resultará de lo más útil Vale Eh... Habla con el profesor Weasley Venga, hablamos Supongo que la mesa de descripciones será útil Claro Espero que la haya aprovechado Le voy a dar una breve lección de invocación Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita Venga ¿Invocación? Sí La magia de crear o invocar objetos Le enseñaré A tope para poder decorar, claro Dale Dale Eso es Muy bien Perfecto Lo tenemos El tío ha hecho 17 veces así Cuando solo era un... Muy bien Al invocar objetos más complejos Necesitarán lo que se conoce como hechicería Las hechicerías son como las recetas Enumeran los ingredientes o recursos Que se necesitan para invocar un objeto concreto Vale Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones O una mesa de jardinería En tomos y pergaminos en Hotsmeet Lo hice ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las Highlands Es mucho más seguro y fácil comprarlos También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala Como las sillas de antes De hecho ya debería tener suficientes recursos por ahora Ya veo ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es Muy buena observación Vale, o sea ¿Por qué no lo intenta? Fabrico algo Lo hago desaparecer Y me llevo a palos Los dos le resultarán familiares Ya que se parecerán a los que ya ha utilizado Para estudiar las plantas mágicas Y elaborar pociones en clase Ok Hecho de invocación desbloqueado Bien ¿Cuándo me vais a dejar utilizar el resto? Por favor Que es que veo que Y hago así Y no me dejáis Pero bueno, en fin ¿Cuál es el hechizo de invocación? Este Vale Y tenemos aquí Pociones Servología Utilidad ¿Qué tenemos aquí? Adornos Adornos Al lado de los menesteres Mesas A ver ¿Por aquí qué tenemos? Vale, vale Puesto De poción científico Pequeño Puesto de pociones Botánico pequeño Pociones pequeño Pociones pequeñas Vale Vamos a empezar por Por el primero Que en verdad Si vamos a poner los dos Vale Esto Me imagino que Efectivamente Va Como luego podremos moverlo Cambiar de color Ah Mantel Ok Vale Ah Vale, vale, vale Un segundito Un segundito O sea que podemos Cambiarle los color Y espero Bueno A cada uno Me lo vas a poner De un color Venga Por si es así Te lo compro No me cabe aquí La esquina Venga Ponlo Has alcanzado El límite Para este objeto Pero vamos a ver Si me pone A ver Puesto de pociones Científico pequeño Puesto de pociones Botánico pequeño Me está diciendo Que no puedo Has alcanzado El límite Para este objeto O sea En serio No puedo poner más Pero estás diciendo En serio Vale Sin vocación No puedo Mesa de jardinería Bien hecho Vale Puede usarlos Siempre que necesite Preparar pociones O cultivar plantas Suponiendo Por supuesto Que haya hecho Acopio de las semillas O los ingredientes Para pociones Que necesite En Hogsmeade O fuera de los terrenos Del castillo Vale Esto ya lo tenemos Que ya Ya aprovechamos ¿No? Vale Que tenemos Por aquí Decoración Pongo todo Como muy rojo ¿No? Se puede poner Donde quieras Ok Ok Vale Sala de cuadros Vale 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 Ya está Ya está Una mesita ¿Ponemos una mesa? A ver Azul Amarilla Me gusta Esta no queda mal ¿Y la roja Como es? Vale Ya está Ya está No gastemos más De momento Vamos a guardar Los soparos Dick Dick estará Dick estará aquí Para responder Para responder A cualquier pregunta Que pueda tener No subestime Sus conocimientos Ok Sabe mucho Dick Sabes mucho Lo sabemos Consultaré con Dick Cualquier cosa que necesite Ahí estamos Buena suerte Buena suerte Me quedaré Un poco más Por si quiere aprender Otro hechizo De transformación Para usar En la sala Venga Enseñámelos Todo ya Del tirón ¿No? Vale De trato mágico Me han dado Uno Tal 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 A ver No cosillas Y yo me vengo aquí Ahora Al puesto de pociones Para crear ¿No? Vale Trece segundos Y aquí Esto que es Dick Venga Vaya Vaya haciendo cosillas Como va por tiempo Que vaya haciendo cosillas A ver Enséñame más Estoy a punto Para la siguiente lección Profesor Venga Muy bien Primero tiene que recoger Opal Ya tengo Puede conseguirlo Al desvanecer objetos De la sala De los menesteres Pero también Se puede encontrar Fuera de los terrenos De Hogwarts Vale Eso ya me lo dijiste Vuelva a verme Cuando tenga bastantes Y comenzaremos La lección Ya ¿Cuántos quieres que coja? Venga Tengo el opalo Que me pidió Profesora Vamos Bien Pues podemos empezar La clase Venga Puede invocar Más que mesas De pociones Y de herbología Como por ejemplo Puede usar la invocación Para decorar este espacio A su gusto ¿Por qué no prueba Con el suelo Y las paredes? Bueno Invocacienius A ver Vale Si pongo la alfombra Debajo de la mesa Roja Todo muy rojo No me gusta Esta Me vas a poner Esta de momento No, ya está Ya está No queremos más No queremos más Cuadros ¿No? Un sillón Para la mesa Ahí sí que le vendrá Bien lo rojo ¿No? Que pegue A juego Vale Ya, ya No te hinches No te hinches Es por ir probando Cambiar Cambiar Los doraditos Mira Aquí, aquí Un poquito más cerca Un poquito más cerca No puedo pegarlo ahí ¿En serio? Bueno, vamos a ponerlo Yo que sé Aquí me cabe Perfecto Ya está Ya está Ya está No hace falta más Venga Siguiente lección Ya, ya hemos puesto mucho Venga, más Profesora Tengo algunas preguntas Sobre la invocación ¿Sí? La verdad es que no tengo preguntas O me enseñas más O me voy Por si acaso Venga, perfecto Pues ya estaría Invocadornos de pared Uno de cinco Invocadornos de suelo Cuatro de cinco Pues que ya estamos Venga Una mesita por aquí Ay, se puede cambiar el tamaño ¡Hola! No, tú que se puede cambiar el tamaño Que me queda De Invocadornos de pared A ver Un adorno de pared O un otro chombre Me 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 Sí, así es O un otro chombre No, tú que se puede cambiar el tamaño Seguimos adelante Ven, ya he puesto todo lo que me han pedido Ahora, estoy cuadrando las paredes Los cuadros, todo un poquito Venga, más, más que más Ya he invocado todo lo que podía ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración Con el ejercicio de alteración Podrá personalizar un objeto invocado Puede cambiar el color Estampado y estilo De cualquier mueble y ponerlo a su gusto Perfecto Preste atención a mi demostración Del hechizo de alteración Venga, hechicito de alteración Ojo, cuidado, se viene Venga ¡Alteración! Lo tenemos Apunte con la varita A un objeto invocado Y lance Es como que tenga que estar cambiando Así todo el rato Venga, por ejemplo Este Es azul ¡Alteración! Has apuntado que te ha dado la gana, ¿no? Has apuntado que te ha dado la gana Cambia de color Ah, que ha cogido la pare, loco Una pare verde Blanca Una pare verde Venga, una pare verde Te lo compro Y me ha puesto la pare verde, ¿tú? A tope de pare verde De color A ver, cambia el estilo De un objeto El tamaño El color Por ejemplo A ver, la silla Vale La silla Eh... Te vamos a cambiar A este tipo de silla Vale Te vamos a cambiar El tamaño A una de juguete Vale Y ajusta el color de un objeto Vale Y tengo que ajustar el color ¿Y para cambiar el color? No A ver Apunta la silla, por favor Vale Mmm... Lo ponemos así Cambiar de color Vale, 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 vale Amaría Chillón Perfecto Creo que podemos empezar Con algo más avanzado Puede usar el hechizo De alteración Sobre la arquitectura De la sala Pruebe nuevos diseños Sobre el suelo O el balcón A ver El suelo Ojo Ojo Este me mola Mmm... Este no queda mal tampoco A su espacio Le vendría bien Un poco de ambiente ¿No cree? Venga ¿Qué hacemos ahora? ¿Te importa? Por supuesto Profesora Weasley Uy La profesora Weasley Le enseñó esta magia a Dick Hace años Y él cree que te gustará Venga La profesora Weasley Dijo que debía consultarte Para cambiar el ambiente De la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? Mmm... A ver Un ambiente frío E iluminado por la luna Perfecto Me gustaría algo natural Y... Terroso Mmm... Me concentro mejor En una sala oscura Y misteriosa Natural y terroso Venga Me gustaría que la sala Fuese natural y terrosa Como si estuviera Al aire libre ¡Ay! ¡Ay! Mmm... Suena perfecto Somos aventureros, gente Me tienes que gustar el aire libre Ya, si me enseñas El hechizo ese Para ir cambiando yo Y esas cosas ¿Hola? Mmm... Menuda diferencia Claro, no hay por qué Mantener un estilo Si no le gusta Siempre puede pedirle a Dick Que vuelva a cambiar Pero no me enseñas el hechizo Ya sabe bastante De alteración Gracias, profesora La sala está llena De posibilidades A Pope En efecto Da igual el tiempo Que pase aquí La sala siempre Consigue sorprenderme Vale Pues ya estaría Con la misma Nos vamos, ¿no? Ah, que tenemos Más salas ¿O qué? Y hacemos que la sala Sea una casa enorme Con muchos espacios Se puede decorar Mucho mejor Un espacio más grande ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa De acuerdo a sus necesidades Notaría que necesitaba Más espacio Para practicar Los hechizos ¡Olé! Si quiere seguir Personalizando el espacio Puede usar Esas hechicerías Hay más Tanto dentro Como fuera de la escuela Muy bien Gracias, profesora Estaré alerta Bien Me marcho, pues Ahora este espacio Es suyo Úselo con cabeza ¡Olé! ¡Olé! Tenemos aquí Para decorar Todo lo que queramos Y más tú ¡Perfecto! Vale, pues ya lo tenemos Bueno, gente Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Hoy un poquito Más cortito De los últimos días Pero yo creo Que está bastante bien Y de hecho Tenemos el tema De los hechizos Estos de aquí Que tengo que ver A ver Sala de los menesteres Sala de los menesteres Que se puede mejorar Por cada mantícula china Que lance Se genere Y lanza Una segunda gol Masticadora Sin ningún coste Ojito con eso La poción eduro Está invulnerable O sea, es que esto Vas a tope Y por aquí Se puede ver lo que es La duración del efecto De la poción Concentración Aumentará Cuando se lance Hechizos de conjunto Hechizos Mientras esté útil Bueno, a tope A tope ya Con todo ahí Las artes oscuras Las principales Me imagino que son Las que ya tenemos ¿No? Al acertar Los enemigos a ellos Con lanzamientos básicos El medidor de magia antigua Se llena más Pues que tiene que haber De todo aquí Al mantener la esquiva Podrás desaparecer rápidamente Y reaparecer cerca Pero bueno Bueno, 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 bueno Escucha Que hay cosas espectaculares ¿Eh? ¿Qué es esto? Se ha añadido Un nuevo conjunto De hechizos Usa ping-ping Para desplazar De los conjuntos De hechizos Desbloqueados Ah, esto viene genial Para poner más hechizos Tú Uf Esto viene muy bien Para cambiar a ataque A construcción Y tal Esto la verdad Es que sería Una necesidad Más que una elección Desmayus Permanece natural Pero es que Los principales De por sí Ya son bastante buenos Pero es que luego Te vienen hechizos Y claro Tienes para mejorar Al incendius Y más los que te vayan dando Bueno Vale 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 gente Pues yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Tengo un montón de cosas Un montón de historias Así que dicho esto No me busco más Adiós Chao Chao